El tema de la semana se movió en torno a la amplia discusión que hicieron las comisiones económicas de Senado y de Cámara sobre el proyecto de ley de financiamiento del cual fue aprobado. Aquí en Casa de Leyes, los puntos más importantes de esta iniciativa. Logramos temas tan importantes como primero, que aquellos que más ganan van a tener una mayor contribución, el impuesto a la renta. Segundo, el fortalecimiento de la DIAN para la lucha frontal contra la evasión. Tercero, el apoyo a que esté el impuesto plurifásico a las bebidas azucaradas y a la cerveza, con lo cual se aspiran recoger cerca de 960 mil millones de pesos. Cuarto, que fue muy importante también, se le baja la carga tributaria a las empresas para que se formalicen y generen trabajos y empleos dignos. Quinto, el impuesto a la renta simple, para que aquellas empresas que tienen ingresos de menos de 2.400 millones al año puedan pagar el ICA, los parafiscales, la renta en un solo tributo. Adicionalmente a ello, quedó también excluidas las motos de menos de 200 centímetros cúbicos. En fin, muy positivo. Hay que contarle con mucha satisfacción a los colombianos que la ampliación del IVA en la esta familiar NOVA, que se logró sacar a las pensiones porque nos las querían grabar a partir de 4.8 millones de pesos, que esta ley de financiamiento va a generar mucho empleo debido a que se le va a bajar la carga impositiva a las empresas. Van a tener de aquí a tres años una renta del 30% y van a haber sectores que se van a beneficiar rápidamente. Agricultura con una renta exenta de 10 años, incluyendo incluso cooperativas y asociaciones campesinas para que la inversión los ayude a formalizar la economía naranja, a lograr una renta exenta de 5 años. Y algo que Colombia le debe apuntar es al turismo porque es nuestro tercer renglón de la economía y es el mayor dinamizador de la economía regionalmente hablando. Entonces vamos a dar una renta exenta de 10 años para la construcción de hoteles y para los servicios hoteleros. Un mensaje de tranquilidad para los contratistas independientes. Aquellos contratistas independientes que hoy no pagan IVA no van a pagar IVA en la ley de financiamiento. Hemos acordado con el gobierno nacional y con los ponentes corregir ese artículo en la ponencia para segundo debate. Lo repito, aquellos contratistas que hoy no pagan IVA no van a pagar IVA en la ley de financiamiento. El proyecto de ley de financiamiento pasará a estudio a las plenarias de Cámara y Senado. La economía nacional y Senado. El proyecto de ley de financiamiento pasará a la cual se nos prende a las plenarias de El proyecto de ley de financiamiento pasará a los servicios hoteleros.